¡Empezamos nuestro día aquí en Perú! ¡Pero Lima! ¡Lima, sí! Lima mira flores Mira flores ¿Qué pasó, Gin? ¿Estás cansado? Un poco cansado ¡Cansado de la panza! ¡La panza! Sí, porque anda mal ¡Sacándolo todo! ¡Cansado! Ya estamos preparando para salir Aquí llevamos Toda la ropa que tenemos que lavar Sí, tenemos que lavar ropa Porque pues estamos viajando y así Y aprovechar Bueno, no sé Ahorita Gin nos está diciendo Nos está confesando que no trae calzones Porque pues tenemos que aprovechar para lavar hoy Entonces Gin no trae calzones Esto no puede ser Una vez más, no hay una oportunidad Así que Tengo que tener una vez más Así que ya tienes una vez más Una vez más Una vez más Tengo que lavar Tengo que lavar Tengo que lavar Y no nos hemos bañado Y por eso traemos Los sombreritos Sí, yo también ando así, chicos No nos hemos bañado Capaz que traigo por ahí una lagaña Ahí disculpenme si me encuentran algo Nos estamos quedando en este hotel Que está precioso Estamos en el piso 16 Y esta es la vista que tenemos Más al fondo tenemos el mar No se ve Tenemos un día nublado Pero lo bueno es que no nos tocó lluvia Lo malo es que nos dieron Una recámara así con dos camas Sí, Jim dijo No, pues hay que dormir uno En cada cama, ¿no? Pues tenemos dos camas Y son pequeñas Le dije Nel Nel, tú te duermes conmigo Sí, así dormimos Sí Como palitos En general Todo está muy bonito O sea, ya dejamos aquí como ¿Cómo? El desmadre Pero muy bonito todo Sí Y nada más Para mostrarles Cómo está el hotel En donde nos estamos quedando Entonces sí Ahorita vamos a salir Vamos a recordar Los viejos tiempos Los momentos en el que Jax estuvo aquí En Perú, Lima Y también tenemos que ir A cambiar el dinero Por soles A sacarme un chip Para el celular Porque sí vamos a estar Como dos semanas Aquí en Perú Así que Creo que sí Lo necesito Así que Vámonos Vámonos A lavar ropa Acá vi modelos Modelos Me gustó mucho este hotel Porque está súper céntrico Está luego Luego El parque Kennedy Que es como que Ahí Bueno, según yo Está todo alrededor De hecho Llegamos ayer Por la noche Bien tarde Ya casi Las 12 de la noche Y pues Queríamos aprovechar Porque nada más Nos estábamos quedando Prácticamente Este día En Lima Porque mañana Nos vamos para Cusco En la tarde Entonces Llegamos ayer en la noche Queríamos aprovechar Lo más que podíamos Cada minuto Entonces salimos Allá cerca Del parque Kennedy A una zona Acá como bien No sé En donde la vida Nocturna Está viva No sé cómo se llama Esa zona No me acuerdo Yo pensando Yo pensando Yo pensando que todo Iba a estar cerrado Después de las 10 Al menos Pero no O sea Todo estaba abierto Y de hecho Algunos lugares Como que le seguían Hasta 5 de la mañana Entonces dije Wow 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 Porque Pues no sé Al menos En algunos Otros lugares Aquí en Latinoamérica Como que todo cierra Muy temprano A las 8 O algo así Pero Todo bien Ahora estamos En el parque Kennedy Sí Mira Flores Se vive mejor ¿Qué tal Jim? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Sí Vamos a cambiar rápido El dinero Sí Para ir a la farmacia También También A comprar su medicamento Los probióticos Que nos recomendaron Por ahí Aquí viven los gatos Mira Míralo Míralo Ay Si hubiera estado mejor el clima Las cosas se hubieran visto más bonito Pero Por nosotros estamos bien Porque odiamos el sol Ya estaríamos con la sombría Quejándonos del calor Pero está muy bueno el clima Nosotros estamos bien Sí Bien interesante aquí Jim estaba buscando Una persona en la calle Que traía chaleco Y yo decía ¿Por qué? ¿No? Y ya Ahorita supe Que ahorita que cambiamos el dinero Supe que estas personas En la calle andan Para cambiar el dinero Pues yo no sabía Sí que interesante Ahorita cambiamos con el señor Que está ahí Cambiamos dinero Muy interesante El hecho de estar cambiando dinero Efectivo en la calle Ay miren Ahorita estamos pasando Por la zona En el que estábamos ayer Por la noche A ver ustedes Díganme ¿Cómo se llama? En calle San Ramón Sí Estábamos por aquí ayer En la noche Jim sufriendo con el estómago Pero no me importa Porque teníamos que disfrutar Sí Entonces Jim no pudo tomar Alcohol obviamente Se echó un inca cola Encontramos La lavandería Vamos a lavar la ropa aquí Bueno Pues en lo que se hace En nuestra ropa Vamos a ir a hacer Otra tarea que tenemos Que es Ir a comprar el jeep Para el celular Así ya podemos andar Más tranquilos Buscando los lugares Entonces vamos a ir a Claro Ahora sí Ya tenemos internet Ahorita vamos a buscar Una farmacia Para comprarle Allí en su medicamento Por ahí les había preguntado A ustedes ¿Cuál es la marca Que nos recomiendan Aquí en Perú De probióticos? Y me respondieron A ver Por aquí dice Enterogérmina Soy de Cusco Enterogérmina 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 Sí La mayoría dijo Enterogérmina Entonces vamos Por la enterogérmina Encontramos Mi farma Jean ¿Más bien? Más o menos Gracias Y bueno En lo que se hace La ropa Todavía falta Como 40 minutos Nos vinimos Aquí a Starbucks A descansar Un ratito Estuvimos dando Vueltas y vueltas Por toda la zona Ya tenemos El medicamento Para Jean Enterogérmina Ya me lo aprendí Es el líquido Ok Está interesante Y para adentro Esperando que se cure pronto Jean Para que podamos comer Deliciosa comida Peruana Bueno Les cuento Por qué le sucedió eso Jean La verdad es que No sabemos exactamente En dónde empezó O qué comida le afectó Yo siento que es más Porque pues El cambio de agua Esto siempre A cualquier extranjero Siento que nos pasa A mí me pasó Hace un año Pero siento que todavía Traigo el virus Dentro de mi cuerpo Que puede aceptar Ya la comida De Latinoamérica Sin ningún problema Entonces yo estoy muy bien Pero Jean Pues es su primera vez De hecho El año pasado Yo la sufrí Muy feo también Estuve Casi todo el mes Que estaba en México Traía malestar Muy feo Entonces estaba Con Pepto-Bismol Estaba con Treda Estaba con Todos esos medicamentos Pero lo bueno Es que no le dio Como gastritis O algo así Porque si no El dolor Si hubiera sido fuerte Y no pudiéramos Estar paseando Me da risa Jean ¿Cómo va? ¿Qué? Con su bolsita En las chanclas Su helado O sea Se siente mal Pero Pero quiere disfrutar Este es de mango Maracuyá ¿Qué pasa? Qué rico Helado ¿No? Está delicioso Sí 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 Probióticos Sí Es helado De yogur Ya está lista La ropa Ahí están Los calzones De Jean Al fin Lavamos Nuestra ropa Ya vamos De regreso Al hotel Sí Muy felices Con ropa limpia Y ya también Vamos a llegar A limpiar Nuestros cuerpos También Que ya lo necesitamos Algunos centímetros Más tarde Ahora sí Chiquitos Aunque ustedes No lo crean Ya estamos Bañaditos Bien frescos Con la misma ropa Pero Frescos Es que tenemos que Guardar ropa limpia Para los próximos viajes Entonces Igual Estos Son nuevos Así que vamos a aprovechar Lo más que podamos Cada ropa Cada prenda Y en lo que hicimos Todo eso Ya es Hora de Ir a comer Ya son casi Las 3 de la tarde Entonces vamos a aprovechar Que tenemos el servicio De comida Aquí en nuestro hotel Así que bueno Vámonos de una vez Gracias 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 por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno chiquitos, wow, no me creí acabar todo lo que pedimos, pero wow. Mientras estábamos comiendo les estaba preguntando por Instagram qué recomendaciones nos daban para ir a cenar más tarde y queríamos como algo con marisco y me recomendaron el restaurante Lamar. Sí, del chef Gastón Acurio, me recomendaron mucho, casi el 90%, ve al restaurante de él que es lo más. Y vi y cierran a las 5 y media. Y a ver, nosotros fuimos a comer al hotel a las 3 más o menos y ahorita ya son casi las 6. Estuvimos todo el rato ahí comiendo sin darnos cuenta que ya en un ratito ya es de noche y ya toca comer otra vez. Entonces, no sé, ahorita estamos súper llenos. Siento que tal vez, aunque hubiéramos podido ir al restaurante Lamar, tal vez no hubiéramos podido disfrutarlo al 100%. A ver si nos da tiempo mañana después de hacer checkout aquí y antes de irnos para Cusco porque ya pronto nos vamos a Machu Picchu. Ojalá próximamente en el futuro volvamos, pero la verdad hasta el momento la estamos pasando súper bien. Siento que Perú nos recibió con mucha comida. Ojalá esto no nos haga mucho daño. Jean se está tomando estos medicamentos para que pueda comer más a gusto. A ver qué otra cosa diferente podemos hacer hoy por la noche. Disfrutar un poquito más del pisco sour que uff, a mí me encanta. Jean lo probó tantito porque pues está mal del estómago. Inca cola. Un poco inca cola. Sí, mejor que se tome un inca cola, pero el sabor del pisco sour como que no le agradó tanto por la clara de huevo que lleva ahí. Dice él que sí le huele mucho a la cáscara de huevo cuando lo tocas. Entonces otro pisco sour más tarde y a ver qué más nos encontramos por ahí. ¡Suscríbete al canal! Me dijeron que otro restaurante de Gastón Acurio se llama así, ¿verdad? Sí, que no es de mariscos, pero pues se veía bien, al menos por las fotos que vi en Google Maps se ve bien. Entonces vamos a ir para allá. Se llama Panchita. Sí, según esto sí es del chef Gastón, entonces no sé si esté mal por ahí. Alguien me dijo eso, entonces vamos a creerle y vamos a ir para allá. Panchita Sazón Criolla. A ver, aquí Jean se pidió un inca punch. Ajá. Yo me pedí este que se llama La Colorada y son cócteles especialmente de la panchita. Están súper deliciosos, pues muchas gracias por las recomendaciones que nos estuvieron haciendo. Todavía no nos llega la comida, pero nos pedimos algo súper sencillo porque todavía no hemos digerido bien la comida todavía, pero igual queremos probar algo nuevo. Cuántos nos pedimos unas alitas a la criolla, alitas criolla, algo así, cazón criolla. Panchita. Ya salieron nuestras alitas criolla. Qué delicioso se ve esto. Flavio, rico. Rico, delicioso. Pica, no sé. No pica. Pero bien. Dice que lleva un poco de ají y que tal vez iba a picar, pero bueno, aquí con los coreanos, la verdad, no nos pican muchas cosas. Con la cebolla y todo esto que lleva aquí, el tomate, sabe mucho mejor, ¿eh? El tazón, bueno, pues no sé qué lleve, pero mucho mejor que nada más pedir unas alitas normales. Bueno, pedimos nada más esto porque creo que es suficiente para no llenarnos de estar mal mañana otra vez. Porque mañana vamos a viajar para justo. Ah, sí. Entonces, nos vemos próximamente en justo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!